hola amistades listos para sumergirse en un mundo de entretenimiento aquí encontrará suspenso amor misterio y mucho más déjame un like comparte y no olvides suscribirte y acompáñame en esta increíble aventura comenzamos susy vuelve de su viaje de negocios y encuentra sus pertenencias en el umbral de la puerta solo quería ducharse y ponerse muy cómoda pero su esposo está en el trabajo y cuando ella intenta entrar en su casa su suegra abre la puerta porque lo hizo sabes que cuando te bajas de un vuelo de trabajo de tres horas no de vacaciones lo único que quieres es volver a casa ducharte y ponerte tu pijama más cómodo yo no pude hacer eso en su lugar encontré todas mis pertenencias en bolsas de basura en la puerta cuando regresé al ver todo esto en la entrada de mi casa me quedé allí de pie totalmente desconcertada y más confundida que nunca toda mi ropa cajas de zapatos e incluso una pila de libros de tapa dura de primera edición todo allí como basura recuerdo que puse la maleta a un lado y busqué a tientas las llaves en el bolso rezando para que hubiera alguna explicación lógica a aquel disparate antes de que pudiera meter la llave en la chapa se abrió la puerta y a quien vi a ana mi suegra con un aspecto de lo más tranquilo y sereno excepto por la sonrisa que tenía en la cara algo que yo creía que siempre tenía cuando se salía con la suya supuse que mi marido marco estaba en el trabajo porque aún era temprano quería llegar a casa antes que él y sorprenderlo con la cena pero la sorpresa me la llevé yo qué está pasando por qué están todas mis cosas en bolsas de basura le pregunté a ana esperando que hubiera algo más que una tontería con aire despreocupado siempre a una dama con clase ajá mi suegra salió de la casa y dio una patada a una de las bolsas de basura con mi ropa dejaste que marco se muriera de hambre y yo no podía permitirlo así que vine a cuidarlo y a cocinar para él me di cuenta de que había algo de basura en la casa así que tenía que limpiarlo todo todo crees que es genial que saquen toda tu ropa y te llamen basura o también es genial que tu suegra venga a cuidar de tu marido mientras estás de viaje de trabajo por desgracia para ana yo no dejo que nadie me pisotee así como así son mis cosas le dije no puedes tirar mis cosas solo porque te dé la gana solo estoy ayudando susy dijo ella apoyándose en el marco de la puerta deberías estar agradecida ahora subiré a descansar antes de preparar la cena para mi hijo agradecida estaba a punto de perder la cabeza quería gritar de rabia pero en ese momento me di cuenta de que había algo más en la historia y era mejor esperar hasta que mi esposo llegara sabía que era el momento de tener una conversación sobre los límites mi suegra necesitaba que le recordaran que yo era la mujer principal en la vida de su hijo o eso creía yo cuando me enfrenté a marco más tarde aquella noche me precipité hacia él esperando que se alegrara de verme pero también de que se indignara por el comportamiento de su madre mamá solo intenta ayudar susy dijo sentándose a la mesa mientras ella le llenaba el plato levanté la vista hacia ella y su respuesta fue otra de esas sonrisas burlonas después de eso tomé mi teléfono y salí a dar una larga caminata por la calle necesitaba calmar mi ira más tarde aquella misma noche esperé a que marco y su madre estuvieran dormidos y saqué de casa la maleta que había traído pero antes de salir me quité el anillo de matrimonio y lo dejé sobre la mesa donde estaban todas las llaves escribí en un solo trozo de papel por favor tira esto con el resto de la basura luego salí de la casa hacia el taxi que me esperaba para llevarme a casa de mi hermana para pasar la noche al día siguiente estaba en la cocina con mi hermana comiendo galletas y contándole lo que había pasado cuando mi teléfono empezó a estallar con las llamadas de marco ignoré las seis primeras y finalmente contesté pude oír la desesperación en su voz cuando me suplicó que volviera y habláramos de todo acepté no quería dejarlo lo amaba solo necesitaba que entendiera lo grave que era la situación cuando crucé la puerta no había ni rastro de ana y todas mis pertenencias estaban perfectamente ordenadas supuse que también había vuelto a guardar mi ropa en el armario marco se disculpó profusamente reconociendo por fin la invasión de mi espacio personal y las acciones completamente inapropiadas de su madre tras una hora de conversación sincera me aseguró que no volvería a ocurrir mi esposo que al principio desestimó el caos el dolor y la rabia comprendió ahora la importancia de establecer límites y asegurarse de que nuestra casa siguiera siendo un santuario solo para nosotros aún queda una conversación difícil la que tendré con la suegra necesito que comprenda la importancia de respetar nuestros límites y no entrometerse en nuestra vida personal claro que será incómodo pero tener a marco a mi lado marcará la diferencia ha pasado cerca de un mes y la conversación con ana aún no se ha producido no sé qué le habrá dicho marco pero la mantiene alejada de nosotros pero ahora nuestro hogar es un entorno mucho más sano y hemos dejado atrás el drama hasta que reaparezca la suegra y menos mal que marco guardó mi anillo de boda qué habrías hecho tú si volvieras a tu casa y te encontrarás todas tus pertenencias esperándote en la puerta qué le dirías a tu suegra si hiciera eso